Verdadero, me trastorna saber todo, entender todo y no puedo creer la gente que ¿y por qué? No, no pregunté, no, hay que preguntar todo, porque de todo y de todos siempre se aprende. Verdadero, la vida me parece tan fascinante entender cómo somos, por qué somos como somos, de dónde venimos y por eso decidí hacer la vida explicada, que especialistas nos expliquen la vida. Verdadero, ¿quieren que les cante? Ejemplo. Verdadero, pero en los últimos dos años me he controlado, estoy muy orgullosa de mí misma. Verdadero, me pone muy nerviosa los espacios cerrados, una almohada en mi cara, quedarme encerrada en un elevador o peor aún, un submarino, es que me... Muy verdadero, deberían de más bien felicitarme por lo bien que hablo español, claro que sí. Yo creo que es falso, yo creo que hay conexiones y atracciones que son instantáneas, pero yo también creo que hay amores que toman tiempo en madurar y a veces esos son los mejores. Falso, falso. A menos de que para ustedes 7.3 de graduación de prepa sea aceptable.